Hablarnos sobre la automatización, que son los retail y los avances tecnológicos que ha tenido la República Dominicana en los últimos años y si son seguros los casos de automatizaciones. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes a todos, a todos en cabina y a toda la audiencia. Hola, Eduardo. Muchas gracias por tenerme hoy con ustedes. Eduardo, a ti te falta solamente una palabra, te falta a ti para ser director de aduanas. Bueno, él es familiar mío, claro que sí. Ah, qué bueno. Cuéntame un poquito de qué es la automatización, cómo va eso en República Dominicana, si va en auge, va creciendo. Cuéntanos. Sí, realmente sí. Nosotros como empresa aquí en Vox del Caribe, pues estamos trabajando en el país desde el 2013, desarrollando soluciones de digitalización, sobre todo en relación de clientes y con proveedores, automatizando lo que son las órdenes de compra, la factura electrónica, también en la cadena de abastecimiento. digitalizar todo lo que antes era en papel se puede llevar, obviamente, a electrónico. Recientemente, el tema que está en boga es que en el 2019, la Dirección General de Impuestos Internos ha puesto en marcha un piloto de facturación electrónica, para lo que es la emisión y recepción de comprobantes fiscales, SF, comprobantes fiscales electrónicos. Y ya posteriormente, en enero del año pasado, emitieron la norma que regulariza ya la emisión de la factura electrónica en nuestro país, la norma 01-2020. Y nosotros como empresa, recientemente fuimos certificados como el primer proveedor de servicio para facturación electrónica en el país, por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, Eduardo, ustedes solo se encargan de automatizar procesos empresariales. Si yo necesito automatizar mi casa, el sistema de luces, sistema de sonido, ustedes no se encargan de eso, solo de procesos empresariales. Correcto. Digitalizamos intercambios, mayormente entre clientes y proveedores, lo que llamamos B2B, de empresa a empresa. Y como les decía, todo lo que es factura electrónica, órdenes de compra, a nivel logístico, lo que son attachment notice, que es una notificación para, meramente para los almacenes y el manejo de... Una pregunta. ...de clientarios y automóviles. Eduardo, ¿desde cuándo opera la empresa en el país? Nosotros estamos desde el 2013. Enero de 2013 iniciamos operaciones. Tenemos clientes como son Grupo Ramos, CCN, Supermercados Bravo, Plaza Lama, OLED. Tenemos cadenas de farmacia como Grupo Claro, Los Hidalgos. Trabajamos con hoteles. Y lo que hacemos es digitalizar los procesos de back office y mayormente poder conectar a estos clientes con sus proveedores. Es intercambio de órdenes de compra y facturas. Eduardo, el otro día dimos esa muy buena noticia cuando leímos que la Dirección General de Impuestos Internos lo autorizó a ustedes como compañía. Son las primeras que están certificados en esta rama. Pero para las personas que no entienden un poco de este tipo de cosas, de impuestos, de la DGI, ¿cómo tú le podrías explicar el trabajo que ustedes hacen a nivel automatizado o al trabajo que se hacía o que algunas personas seguimos haciendo manualmente? Claro, si lo podemos llevar al trabajo que hacen normalmente los reportes que entregamos mensualmente a la DGI, que son los reportes 606, 607. Imagínense que una empresa que se convierte en contribuyente electrónico no tendrá que hacer estos reportes porque realmente compartiremos la información de lo que hoy en día colocamos en reporte de una manera electrónica y en línea con la DGI. Y realmente hay un gran ahorro de ese trabajo que hoy es manual, de crear esos reportes manuales, pues realmente los sistemas son capaces de generar archivos que nosotros como Voxel transmitimos y llevamos a la DGI para que luego la factura se convierta en una factura electrónica. Realmente la información llega a la DGI de forma electrónica. Eduardo, automatizar en un mundo que está acostumbrado al papel asusta. ¿Es seguro la automatización de los procesos internos de una empresa? Porque a mí me gusta lo físico todavía. Entonces, ¿qué es una recomendación tuya, aunque te encargas de eso? ¿Es completamente seguro tener nuestra empresa en la nube? Sí, realmente sí. Ya hoy en día contamos con herramientas y procesos que garantizan nuestra información. También estamos implementando lo que son las firmas digitales. Esto da garantía de que todos los documentos que lleven esta firma no se puedan cambiar ni modificar en ningún sentido. Eso es el no repudio y la autenticidad de los documentos lo garantiza esta firma digital, que también ya hay una ley y se está implementando en todo lo que son los intercambios de datos electrónicos. Eduardo, buenas tardes. ¿Dónde se podrá implementar esto de las firmas electrónicas? Porque yo viví en otro país y tuve la oportunidad de saber que yo la hacía muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a hacer o cuántas empresas actualmente cuentan con la firma electrónica en República Dominicana? Bueno, realmente hay varias instituciones aquí en Dominicana que están autorizadas para emitir un certificado de firma digital, como son la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la Avansi, y bueno, y cada día hay más. Realmente cualquiera puede implementar este tipo de firma digital. Hay varias, vamos a decir que hay varios aspectos para una firma digital y va a depender también del nivel de seguridad que se requiera, porque hay firma digital para correo electrónico, que son sencillas, pero hay firma digital para el tipo de transacción que hacemos nosotros, que son de, vamos a decir, que llevan una complejidad y dan una garantía y una seguridad para estos documentos que se están intercambiando. Una pregunta, Eduardo. Una cosa es el e-commerce, ¿verdad? O sea, una cosa es ofrecer tu producto de manera virtual, pero una cosa muy diferente es convertir eso en dinero, monetizarlo, o sea, poder hacer los pagos electrónicos. ¿Cómo Babel, Voxel del Caribe, ayuda a la digitalización de la empresa? Una empresa que no está digitalizada y que a raíz de la pandemia está haciendo sus transacciones de manera virtual, pero lo está haciendo por, digamos, por transacciones bancarias, por depósitos. ¿Cómo ustedes pueden venir a facilitarle la vida, tanto al consumidor, en un esquema business to consumer, to client, o en un esquema business to business? Bien, nosotros, una de nuestras soluciones es precisamente una plataforma que se llama Babel Pay, que es una plataforma de pagos electrónicos en alianza con la marca Visa. Y básicamente es para que un cliente pueda procesar pagos utilizando como instrumento de pago la tarjeta de crédito y nosotros nos convertimos en una especie de un verifón virtual. Y esto es lo que ahorra a que alguien quiera cobrar no tenga que ir físicamente a retirar un cheque y realmente esto apoya ahora, sobre todo en la pandemia, donde las empresas muchas estuvieron cerradas, pues estas empresas que cobraban recibían su dinero directamente a cuentas y tener que salir de sus casas. Y una pregunta, ¿ese Voxel del Caribe solamente es para empresas grandes? Porque yo te escucho mencionando Grupo Ramos, CCN, o sea, una pequeña empresa emergente, digamos, no puede acceder a sus servicios. Claro que sí. Se menciona Grupo Ramos, pero también están del otro lado, que son los proveedores. Y aquí en Dominicana tenemos más de 300 empresas que son rol proveedor, es decir, que le venden a estas cadenas de supermercados y hoteles. Y van de, como bien dicen, pues están las grandes mercancías, está la cervecería, pero también están aquellas que le venden las frutas y los vegetales, porque proveemos soluciones en ambiente web, donde con simplemente tener acceso a internet, desde un teléfono o una tableta, alguien puede entrar y ver una orden de compra, luego emitir su factura. Es decir, que nuestro servicio sí aplica para no solamente los grandes, sino para pequeñas y medianas empresas también. Eduardo, ahorita teníamos un tema en el programa sobre la seguridad. Ahora es cierto que, y luego de la pandemia, que las empresas han aprendido a resumir su trabajo tratando uno de hacer las cosas digitales. Pero yo sé que sería mucho más transparente hacerlo de la forma que lo dices, porque muchas veces los seres humanos somos seres humanos y no podemos equivocar digitando en el 606. Y cuando las cosas están completamente conectadas a nivel electrónico, va a ser todavía más eficiente de que nuestra empresa pueda tener un mejor manejo en lo que tiene que ver la parte tributaria. Pero, ¿cómo tú le puedes decir a una persona mayor que no estuvo acostumbrado a esta época digital, como decía ahorita un chico que es súper joven y dice que a él le gustan los papeles? Imagínate a uno de estos señores que son empresarios de los que siguen siendo presidentes de su compañía, pero tienen 70 y pico de años. Yo voy a decir como mi padre, para tener un enfoque, que vamos a hacerlo digital. Es decir, ¿cómo él podría confiar en que es mejor? Y yo estoy de acuerdo contigo de que es más transparencia inclusive a la hora de uno hacer sus reportes fiscales. Sí, de acuerdo. Realmente nosotros nos encontramos día a día con esta resistencia al cambio. Pero realmente es un proceso de que debemos aprender a confiar en que si un sistema electrónico o un ERP o contable me está diciendo que es capaz de conciliar una factura, ¿por qué tengo que yo manualmente hacer una revisión física? Si hay un sistema que es capaz de hacer esa conciliación. Entonces sí, realmente creo que la tecnología va de la mano, pero creo que tratamos de implementar soluciones y que brinden, que aporten valor. Y creo que cualquier persona es capaz de entender que algo que le brinda valor es bueno. Bien, Daniel Pou, ¿tiene alguna pregunta, señor Pou? Bueno, Eduardo, yo creo que tú has dado una explicación magnífica del por qué una empresa no puede ser una empresa de estos tiempos si no tiene la automatización necesaria para hacer sus procesos más expeditos, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto con ustedes, solicitar cotizaciones, solicitar sus servicios? Cuéntanos. Claro que sí. Tenemos obviamente la página web, voxelcaribe.com.deo y también pueden escribirnos al correo, mi correo personal es elobatón, arroba voxelgroup.com y nuestros teléfonos 809-683-1412. Con mucho gusto, ahí le podemos dar la información que requiera. Gracias, muchísimas gracias Eduardo Lobatón de Voxel del Caribe por estar con nosotros. Un placer. Esperemos que todos puedan empezar su proceso de transformación. Bien, gracias a ustedes. Que pasen buena tarde.